muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de overwatch en esta ocasión otro vídeo de cajas de apertura en el que vamos a abrir 50 cajas de botín y ocurre que hoy no estáis viendo mi cara de nepe porque tengo problemas tropeados ya que windows 10 pero da un conflicto con g4 experimental y cual y me está reventando el ordenador así que estoy con un portátil gaming que tengo por ahí escondido y tal y no hay más usb vale por lo tanto al no haber más usb lo único que puedo es poner una fotito ahí de mi rostro vale así que nada vamos a dejarnos de rollo vamos a la galería de héroes vamos a ver primero que tenemos por aquí en el evento que lo que queremos y que lo que no queremos vale esto se consigue semanalmente que han metido tres desafíos semanales y es la semana 2 vale la primera semana es este que os voy a traer vídeo sí o sí porque es la puta polla el reaper usa brutal y esta de reinhardt yo no soy mucho de genji pero bueno la que sí me ha molado que es legendaria y traeré un vídeo por supuesto es el señor hanzo esta que es la leche que como la consiga también vamos a conseguir vamos a hacer un vídeo todo guapo ahí está en plan plástico y una de jamón que no jugado jamón en mi vida julio pero ahí está ahí gesto de exhibición muy chulo vale paso español y el burpee efectivamente esto se vio ya en el vídeo ahí está burpee tres medallas nuevas que no había vale no importa frase con calma la frase no da igual vale giro muy bien ataque tiburón está está muy chulo que éste se consigue en el evento no si efectivamente este se consigue también el evento y éste también se consigue el evento y esto de lucioball que ahora acabo de echar una partida en lucioball y creo que mi rango va a ser diamante alto master o grand master porque me han puesto a jugar ahora mismo contra tres grand master y tal igual destacada me ha metido esta de batiste que es la y ahora vamos a dejarnos de rollo vamos sin más dilación a abrir las 50 cajas de botín lo dicho perdonadme si se me escucha mal vale perdonadme si el vídeo no se ve también como gustaría pero he tenido que traer este vídeo como ya sabéis siempre traigo este tipo de vídeo cuando hay un evento así que somos ahora mismo creo que 352 o por ahí si llegamos a los 500 quizás me pienso en regalar 25 cajitas del evento vale así que ahí lo dejo en vosotros está así que nada vamos a darle al lío ya sabéis por ahora nada interesante nada voy con el piloto automático muy bien vale está del año pasado seguimos para empezar ya la segunda caja ufff del año pasado del otro no ufff la leche tío seguimos hay que ir con calma hay que ir con calma vale me ha tocado esta es la heroica ahí estamos seguimos porque la frase nos da un poco igual bueno bueno dinerito para comprar lo que queramos que ahora mismo tenemos poco dinero vale está del año esta creo efectivamente vamos a seguir vamos a por las skins bien vamos a por las skins aquí el graffiti vale vamos a por las skins señor 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 bien todos los graffitis me parece muy bien que me den todos los graffitis del mundo mucho más pero vamos a empezar a descargarlo ¿vale? ¿vale? es mi main que ya tengo los juegos de mil años me imagino este es antiguo también vamos a seguir ya tengo los 10 más y ya tengo los 10 más vamos buscando son skins todas duplicadas ¿vale? por eso ha dado el oro nada más que se lo tiran y ya lo han visto el pecho vale todo duplicado es una gilipollez que no se ve ni a verlo todo duplicado muy bien eso de que cambiaron la cambiaron la probabilidad de que se dieron cosas y tal me río yo la primera legendaria sí señor aquí está y se viene vídeo con el señor Tor York esto es por si se pierde ¿sabes? lo del anillo ah que bueno joder tío niño al ser un puto nano pues es como un niño ¿sabes? vámonos primer leyenda en la esquina de este año va a ver el nano lo que iba diciendo dijeron que habían cambiado las probabilidades en la que iban a ser los distintos no 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 vale esta es del año pasado ¿no? el evento aniversario quizás vale no recuerdo lo que hay que hacer es la morada duplicado y seguimos viendo vale diferentes banderas creo que en esta me falta todavía la bandera de España en esta de esta todo duplicado seguimos Vale, duplicado. Luego lo duplicado lo saltamos a la gente. Duplicadas. ¿Cuál es loco la de Amber? ¿Es la médica de Suiza o algo, no? No te puedo, me tiro ahora mismo. ¿Este de Farah que no lo tenía? No, duplicado, claro que si no lo tenía. Como ahora no lo voy a tener. Vale, seguimos. Todo duplicado. Vale, dinero y duplicado. Seguimos. Anti-Istupio salió en... No, anti-Istupio la que tengo puesta ahora mismo. Esta es... Tres Connor, efectivamente. Venga, nos quedan 26 todavía, eh. Nos quedan cajas aquí para... Vale. Tienen que salir esquinas por narices. Siguen saliendo duplicadas, eh. Como siguen saliendo todas duplicadas... Ya os digo, la próxima vez. Vale. Bueno, que salgan por lo menos. Son dos, tres, cinco más. La próxima vez... Abro 25, hombre. De abrir 50. No puede ser que esté... De nada de... Estas cajas... Vamos a ver. Más potencia. Seguimos con las duplicadas. Madre mía, qué primera de a tirar 50 cajas. Vale, me viene una skin del año pasado Seguimos Oh, que bueno, tío ¿Este cuál es? Ah, el lanzamiento de discos, hombre Menos mal Que nos han salido toda la mitad del evento Vale, vámonos Todo duplicado Seguimos con la duplicada Todo duplicado ¿Tiene que ir a la miraria? Me toca la del personaje que no sé coger Que no sé utilizar Pero nos ha tocado la legendaria De Genji Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se intentará traer un vídeo, ¿vale? Ya os prometo, ya os digo Que soy manco, ¿vale? Que soy manco con Genji Pero intentaré traeros un vídeo ahí Y... ¡Molo! Seguimos Vale, seguimos con dos mercadas Por supuesto ¡Vamos! 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 ¡Oh, shit! Y me sale una del año pasado De Macri Y me sale la de este año Del señor Hammond Que soy manco también con Hammond Pero bueno Me lo pensaré Me lo pensaré Pues ya queda poquito Creo que el evento, ¿eh? Creo que sigo ya Hasta la de Hansho Vale, la que más gana le tengo Es la que más Vale, la que más gana le tengo Es la que todavía no ha salido Que es la de Hansho Vale, nada Vale, nada Ah, el Burpee Esto también nos ha tocado este año Perfecto Vale Pues ya, ya te digo Queda la de Hansho De hecho, por más queda, ¿eh? Para que no toque, ¿eh? Ahora nos miraremos a ver Que nos ha quedado pendiente del evento Tiene que esperar a conseguir La de Hansho Me tiene que salir, tío La de Hansho Tiene que salir Me la tengo que comprar Por otra vez Vale, me salen aquí Mis banderitas Vale, no sale nada A ver Eh... Bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a ver qué nos ha quedado, ¿vale? Vale Marcar todos, como he visto Vamos a ver ¡Wow! Nos ha quedado Definitivamente nos ha quedado La de Hansho, ¿vale? Nos ha quedado el paso español De Orisha Todo conseguido Todo cogido Y aquí nos falta Creo que son en el evento ¿Vale? Y esto Vale, pues sí Nos ha salido todo Van a dar cojones Nos ha salido todo Menos lo de Hansho Que queríamos Y lo de... Así que nada Habrá que seguir abriendo cajas Y no lo compraremos Porque ahora mismo ¡Qué cojones! Vamos a comprarlo Venga, conmigo La vida Tenemos dinero Vamos a tirarnos el dinero En la puta cara Vamos a tirarnos el dinero En la cara Equípate Cojones Equípate Que es verano Equípate Ahí está Bueno, chavales Pues muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, como siempre Y en cada uno de los eventos Hago una aperturita de 50 Me pensaré si en los próximos eventos Hacer una apertura de 25 Ya que habéis visto Que me han salido repetidas Cajas completas Muchísimas Y nada Dadle a like Compartid Y suscribiros Lo digo mil veces Pero así me ayudáis Y me animáis A que siga subiendo contenido Ya que creo que realmente Youtube no está mostrando Mi contenido a la comunidad Así que si vosotros compartís Si vosotros os dais me gusta Y si vosotros Le invitáis a vuestros amigos A que vean mis vídeos Yo puedo subir un poquito más Y como siempre Os lo agradeceré Con muchos sorteitos Ya os digo En cuanto lleguemos a 500 Si llegamos en este evento de verano De aquí al 5 de agosto Que nos quedan poquitas personas Son poquitos Y quedan poquitos Si llegamos a 500 Haremos un sorteito Y lo publicaré En el próximo vídeo de Overworld Así que nada Muchísimas gracias a todos Perdonadme que no tenga hoy Mi cara de nepe Puesta ahí Con vosotros Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Gracias a todos Adiós